El impacto de los secretos ocultos en la familia. En el corazón de cada familia hay historias que se cuentan y otras que permanecen en silencio. Secretos guardados con la esperanza de proteger, secretos desde la vergüenza o simplemente por miedo. Estos secretos, invisibles a los ojos pero pesados en el alma, tienen el poder de moldear nuestras vidas, influir en las dinámicas familiares, afectando a generaciones presentes y futuras de maneras que apenas comenzamos a entender. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo nos frena sin saber exactamente qué es? ¿O esa sensación inexplicable de cargar con un peso que no nos pertenece? ¿Cómo pueden los secretos no dichos moldear nuestra percepción del mundo? ¿De qué manera las heridas del pasado se transmiten casi sin que nos demos cuenta de una generación a la siguiente? ¿Estás listo para mirar hacia adentro y hacia atrás, para luego poder avanzar con mayor libertad y plenitud? ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si pudieras liberarte de las cadenas del pasado, no con resentimiento, sino con amor y comprensión hacia aquellos que vinieron antes que tú? Este audiolibro es una invitación a investigar los secretos guardados, a entender su impacto en tu vida y en la de tus seres queridos, a tomar pasos hacia una sanación profunda. A lo largo de este audio encontrarás historias reales, ejercicios prácticos y sobre todo preguntas que te invitarán a reflexionar, no solo sobre los secretos que se han guardado en tu familia, sino también sobre cómo puedes comenzar a iluminarlos con compasión y valentía. El impacto invisible Los secretos tienen el poder de alterar la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás, pueden llevar a la desconfianza y al miedo de expresarnos libremente. Reflexiona, piensa en un momento en que descubriste una verdad oculta en tu familia. ¿Cómo te afectó esa revelación? ¿Qué secretos se esconden en las sombras de tu historia familiar? ¿Cómo podrían estar influenciando tu vida sin que siquiera lo sepas? En la historia de cada familia hay historias de amor, alegría y también inevitablemente secretos. Estos, aunque ocultos, resuenan a través del tiempo, afectando a quienes ni siquiera estaban presentes cuando se guardaron. Como una herencia invisible, estos secretos nos llegan, moldeando nuestro ser de maneras profundas y muchas veces incomprensibles. Desde el momento en que nacemos, somos más que una hoja en blanco, somos el último capítulo de una larga saga familiar. Cargamos no solo con los genes de nuestros antepasados, sino también con sus esperanzas, sus miedos y, sí, sus secretos. Los secretos, aunque ocultos, tienen un poder extraordinario sobre nosotros. Pueden influir en nuestras decisiones, en nuestras relaciones e incluso en cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo es posible que algo que ni siquiera conocemos tenga tanto poder sobre nuestra vida? Los secretos familiares actúan como una sombra que nos sigue, una carga que sentimos sin saber de dónde viene. Son emociones sin resolver, historias sin concluir, que de alguna manera se nos han transmitido. Este legado invisible puede manifestarse de diversas maneras. Un miedo inexplicable, una sensación de no pertenencia, ansiedades, patrones de relación disfuncionales e incluso enfermedades físicas. Son señales, a veces sutiles, a veces abrumadoras, de que hay algo más profundo, algo no resuelto que clama por atención. O incluso patrones repetitivos en nuestras vidas que parecen no tener origen en nuestras propias experiencias. Secretos pasados. Dolor presente. Cuando los secretos del pasado no se enfrentan, el dolor que contiene no desaparece. Simplemente se guarda, esperando el momento de ser visto y sanado. Este dolor almacenado puede ser como una herida que no cicatriza, afectando no solo a las personas que lo lleva, sino también a las generaciones futuras. Los niños, con su sensibilidad innata, pueden percibir estas heridas no sanadas, y sin entender por qué, pueden sentirse llamados a cargar con ese dolor, a vivirlo como si fuera propio. ¿Alguna vez has sentido un dolor, un vacío o una tristeza que no puedes explicar con tu propia historia de vida? ¿Te has preguntado si lo que sientes realmente te pertenece, o si es el eco de algo que le perteneció a alguien más en tu familia? Reconocer que algunos de nuestros desafíos y dolores pueden no empezar con nosotros es el primer paso para liberarnos de ellos. Los secretos tienen el poder de moldear nuestro ser, pero también tenemos el poder de transformar ese legado. Al hacer luz sobre estos secretos, podemos comenzar a entender sus raíces, y con amor y comprensión, podemos empezar el proceso de sanación, no solo para nosotros, sino también para aquellos que vinieron antes que nosotros, y para quienes vendrán después de nosotros. La herencia invisible no tiene que ser una cadena que nos ate al pasado, puede ser un puente hacia un futuro de mayor entendimiento, aceptación y amor. La cadena invisible ¿Te has preguntado alguna vez por qué, sin razón aparente, sientes una carga que no puedes explicar? ¿O por qué ciertos patrones se repiten en tu familia como si siguieran un guión escrito mucho antes de tu nacimiento? Estas cadenas invisibles que nos atan a nuestros antepasados no son más que los secretos y las historias no contadas que se transmiten, muchas veces sin palabras, de generación en generación. Ahora, imagina estos secretos como semillas plantadas en el suelo de nuestra historia familiar. Con el tiempo, estas semillas germinan y crecen, a menudo en formas inesperadas, entrelazándose con nuestras propias vidas. Podemos no conocer su origen, pero sentimos su presencia, como raíces que se extienden profundamente en la tierra de nuestro ser. Te cuento que hay una verdad profunda en la idea de que el pasado, si no se enfrenta, no descansa. Los secretos familiares, especialmente aquellos cargados de dolor, vergüenza o culpa, tienen una manera de persistir en el tiempo, buscando ser reconocidos, entendidos y finalmente sanados. Es como si estos secretos tuvieran una voz propia, un deseo de ser liberados para que no sigan proyectando sombras sobre el presente y el futuro. El precio del silencio. Los efectos emocionales y físicos de los secretos. En el silencio de los secretos familiares, yace una verdad incómoda. Guardar silencio tiene un precio. Uno que pagamos no solo con nuestra paz mental, sino también con nuestra salud física. Los secretos, esos guardianes silenciosos de nuestras historias más profundas, ejercen una presión invisible pero palpable sobre quienes lo cargan e incluso sobre aquellos que ni siquiera saben de su existencia. El silencio puede ser abrumador, un peso que se siente en el alma y que agobia el corazón, como si lleváramos una mochila llena de piedras. Cada secreto añade un peso adicional que con el tiempo puede curvar nuestras espaldas y agotar nuestro espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando este peso se vuelve demasiado para soportar el silencio? Allí es cuando la tensión emocional se manifiesta. Esta carga emocional no solo afecta a nuestra mente. El cuerpo también escucha y responde a la presión de los secretos no contados. Son expresiones que reflejan la realidad física de nuestras emociones, un recordatorio de que cuerpo y mente están profundamente conectados. La relación entre los secretos y nuestra salud es más profunda de lo que podríamos imaginar. Investigaciones han sugerido que el estrés crónico, como el que se experimenta al guardar secretos significativos, puede tener efectos perjudiciales en nuestra salud física, desde problemas del corazón hasta trastornos en el sistema inmunológico. El impacto de los secretos puede ser vasto y variado. Además, el esfuerzo constante de mantener un secreto, de proteger esa verdad oculta, puede llevarnos a adoptar comportamientos nocivos como mecanismos de afrontamiento. O sea, el abuso de sustancias, la evitación de relaciones profundas o el retiro social. Son intentos de aliviar el dolor o la tensión que sienten nuestras almas, pero que muchas veces solo sirven para aislarnos más. Entonces, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por el silencio? ¿Vale la pena el costo para nuestra salud, tanto emocional como física? Reconocer y enfrentar los secretos familiares no es un camino fácil, pero es un paso hacia la liberación de ese peso que, muchas veces sin saberlo, hemos estado cargando. Al traer luz a esos secretos, no solo podemos comenzar a sanar nuestras heridas emocionales, sino también fortalecer nuestro bienestar físico, abriendo un camino hacia una vida más plena y saludable. Luz sobre la oscuridad Revelando lo oculto El primer paso hacia la curación En el camino hacia la sanación, el primer paso es, sin duda, uno de los más desafiantes. Revelar lo oculto Este acto de valentía, de traer a la luz los secretos guardados en la sombra de nuestra historia familiar, es fundamental para comenzar el proceso de curación. Pero, ¿cómo podemos encontrar la fuerza para enfrentar esos secretos? Y más importante aún, ¿cómo sabemos cuándo es el momento adecuado para hacerlo? El valor de la verdad La verdad tiene un poder transformador. Aunque descubrir y revelar los secretos familiares puede ser doloroso y aterrador, la verdad nos ofrece la posibilidad de liberarnos de las cadenas del pasado. Es como abrir las ventanas de una habitación oscura y dejar que la luz del sol disipe las sombras, permitiéndonos ver con claridad lo que antes estaba oculto. Este acto de valentía no solo nos libera a nosotros mismos, sino que también puede sanar heridas antiguas y romper ciclos destructivos que han afectado a nuestra familia durante generaciones. La verdad, sin embargo, debe ser manejada con cuidado y compasión. Revelar un secreto familiar es un acto de equilibrio delicado que requiere consideración no solo de nuestras propias necesidades y deseos de sanar, sino también del bienestar emocional de aquellos a quienes estas verdades pueden impactar. La honestidad, envuelta en amor y comprensión, puede ser un bálsamo para las heridas más profundas. Momentos de revelación. ¿Cómo y cuándo? Determinar el momento adecuado para revelar un secreto familiar es tan importante como la decisión de hacerlo. No hay un momento perfecto para estas revelaciones, pero hay señales que podemos buscar, momentos en los que el corazón se muestra listo para enfrentar la verdad. Quizás sea durante un tiempo de cambio significativo, como el nacimiento de un hijo o la pérdida de un ser querido. Cuando nos sentimos impulsados a entender y resolver nuestro pasado. O tal vez sea simplemente un momento de quietud, una sensación interna de que estamos listos para enfrentar lo que antes nos parecía insuperable. Prepararse para este momento requiere introspección y el apoyo de aquellos en quienes confiamos, amigos, familiares o profesionales que pueden guiarnos a través del proceso de revelación y sanación. Crear un espacio seguro, tanto física como emocionalmente, es crucial para que esta experiencia sea lo más sanadora posible. El viaje de las constelaciones familiares. Adentrarnos en el universo de las constelaciones familiares es como emprender un viaje hacia el corazón de nuestra historia personal y colectiva. Este método terapéutico, creado por Bert Hellinger, nos invita a mirar más allá de lo visible, a explorar las profundidades de nuestras relaciones familiares y a descubrir los hilos invisibles que nos conectan con nuestro pasado. Es un viaje de sanación que nos ofrece la posibilidad de liberarnos de las cargas que no nos pertenecen y de reconciliarnos con nuestra historia. Las constelaciones familiares se basan en la premisa de que somos parte de un sistema familiar, un entramado de relaciones y destinos que se extiende a través de generaciones. Este sistema, influenciado por los eventos, emociones y secretos del pasado, determina en muchos aspectos nuestros comportamientos, creencias y patrones emocionales en el presente. A través de las constelaciones, se busca revelar estas dinámicas ocultas y restaurar el equilibrio y el amor en el sistema familiar. El proceso comienza con la expresión de un tema o problema que el participante desea explorar. Luego, se seleccionan representantes para los miembros de la familia y se colocan en un espacio de trabajo, creando una constelación que refleja las relaciones y dinámicas subyacentes. A medida que la constelación se desarrolla, se revelan las tensiones, lealtades ocultas y exclusiones que han afectado al sistema familiar. Es un proceso profundamente intuitivo y revelador, donde el facilitador guía a los participantes hacia la comprensión y la resolución. Las constelaciones familiares nos permiten vislumbrar cómo los secretos ocultos y las historias no contadas moldean nuestras vidas y las relaciones. Al sumergirnos en las profundidades de nuestro ser y de nuestra historia familiar, descubrimos que los secretos guardados con la mejor o la peor de las intenciones tienen un poderoso impacto en nuestra existencia. Las historias de transformación que emergen de las constelaciones familiares son testimonios vivos de cómo, al sacar a la luz estos secretos, podemos liberarnos de las cadenas invisibles. Casos reales, antes y después de las constelaciones Consideremos el caso de Elena, quien siempre sintió una profunda tristeza sin causa aparente, como si cargara el peso de un dolor que no le pertenecía. Durante una constelación familiar, se reveló el secreto de una hermana de su abuela que murió en la infancia y cuya existencia había sido un tabú en la familia. Al reconocer y honrar a esta tía abuela perdida, Elena pudo comprender la fuente de su tristeza y poco a poco, la sensación de pesar comenzó a disiparse, dejando un espacio para la alegría que nunca había conocido. Luego está el relato de Miguel, Miguel, cuya vida estuvo marcada por el fracaso en sus relaciones. En su constelación, emergió el secreto de un abuelo que había abandonado a su familia, un tema del cual nunca se hablaba. Al enfrentar este secreto y trabajar para reintegrar la memoria de su abuelo en el sistema familiar con comprensión y sin juicio, Miguel encontró la fuerza para cambiar sus patrones en las relaciones, abriéndose al amor y al compromiso de manera que antes le era imposible. El caso de Daniela El secreto de la adopción Daniela siempre sintió que algo no encajaba en su historia personal. Criada en una familia amorosa, ocasionalmente percibía retazos de conversaciones susurradas y cambios de tema abruptos cuando preguntaba por su origen. A través de una constelación familiar, Daniela descubrió que había sido adoptada. Sus padres nunca encontraron el momento adecuado para revelárselo. Esta revelación, aunque inicialmente dolorosa, le permitió a Daniela enfrentar y sanar el sentimiento de vacío que la había acompañado durante años. Al integrar esta verdad a su historia, encontró una nueva sensación de pertenencia y paz consigo misma. El caso de Roberto La herencia negada Roberto vivió atormentado por problemas financieros a lo largo de su vida, sin entender la raíz de su constante lucha por la estabilidad económica. En una sesión de constelaciones familiares, emergió el secreto de que su bisabuelo había sido un hombre muy rico, que perdió su fortuna debido a malas decisiones y vergüenza familiar. Este secreto, oculto por la familia, había creado una creencia subconsciente de indignidad y fracaso en relación con el dinero. Al reconocer y sanar esta herida antigua, Roberto comenzó a liberarse de los patrones destructivos, abriéndose a nuevas posibilidades de prosperidad y éxito. El caso de Carmen El amor prohibido Carmen siempre se sintió inexplicablemente atraída por historias de amores imposibles y prohibidos, sin saber que este interés reflejaba un secreto familiar. Durante una constelación, descubrió que su abuela había tenido que renunciar al amor de su vida debido a diferencias sociales y familiares, y en cambio, casándose por conveniencia. Este amor no vivido resonaba en las generaciones futuras, manifestándose en patrones de relaciones conflictivas y no realizadas. Al traer luz a esta historia de amor prohibido y honrar la lección de su abuela, Carmen empezó a sanar, permitiéndose a sí misma buscar y aceptar un amor verdadero y libre de las sombras del pasado. Estas historias y muchas otras similares ilustran el profundo impacto que los secretos familiares pueden tener en nuestras vidas. Revelar estos secretos dentro de un espacio seguro de una constelación familiar nos ofrece una oportunidad única de sanación y reconciliación. Es un proceso que no solo nos libera de las cargas emocionales que inconscientemente hemos asumido, sino que también nos permite reconectar con nuestra historia familiar de una manera más saludable y amorosa. Los testimonios de quienes han experimentado transformaciones a través de las constelaciones familiares son un faro de esperanza para todos nosotros. Nos recuerdan que, a pesar de la oscuridad que puedan tener algunos capítulos de nuestra historia familiar, siempre hay una luz al final del túnel. Al enfrentar y sanar los secretos del pasado, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también cambiamos el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Preguntas para el alma En este viaje hacia la comprensión y la sanación, hay momentos de quietud y reflexión que nos invitan a mirar hacia adentro, hacia las profundidades de nuestro ser. Aquí, en el silencio de nuestro corazón, podemos hacer eco de las preguntas que resuenan en el alma, esas que nos guían a descubrir nuestras verdades más profundas y quizá a enfrentar los secretos que hemos guardado incluso de nosotros mismos. Cuestionamientos profundos para reflexionar La reflexión es una llave maestra en el proceso de sanación, y hacerse las preguntas correctas puede ser el primer paso hacia la liberación. ¿Qué secretos siento que pesan en mi corazón? ¿Hay historias no contadas en mi familia que parecen influir en mi vida hoy? ¿Cómo me siento respecto a estas historias y secretos? Estas preguntas, planteadas con amor y sin juicio, pueden abrir puertas cerradas hace mucho tiempo, imitándonos a entender mejor nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Guía de introspección Encuentra tus propios secretos Encontrar nuestros propios secretos requiere valentía y una voluntad de ser honestos con nosotros mismos. Aquí te ofrezco una guía sencilla para ayudarte en este proceso. Busca un espacio tranquilo y seguro donde puedas estar contigo mismo sin interrupciones. Puede ser tu rincón favorito en casa, un parque cercano o cualquier lugar donde te sientas cómodo y en paz. Permite que tus pensamientos fluyan libremente. No hay respuestas correctas o incorrectas aquí, solo lo que sientes y piensas verdaderamente. Puede ser útil tener un cuaderno para escribir lo que surja en este proceso. Hazte preguntas como ¿Qué emociones o recuerdos surgen cuando pienso en mi familia? ¿Hay algo que siento que se ha ocultado o no se ha dicho? ¿Cómo me afectan estas sensaciones en mi vida diaria? Observa tus emociones sin juicio. Reconocer cómo te sientes respecto a estas revelaciones internas es un paso crucial. Permítete sentir lo que sea que surja, sabiendo que cada emoción es un mensajero que te acerca más a tu verdad. Reflexiona sobre lo que estos descubrimientos significan para ti. ¿Cómo cambian tu percepción de ti mismo y de tu lugar en la familia? ¿Qué pasos puedes tomar, por pequeños que sean, para abordar estos descubrimientos de manera saludable y constructiva? Caminar hacia la liberación es un proceso personal y único, un viaje que nos lleva a través de las sombras hacia la luz. Al enfrentar y aceptar nuestras historias y secretos con compasión y coraje, no solo encontramos la paz con nuestro pasado, sino que también abrimos un camino lleno de posibilidades para nuestro futuro. Prácticas para la sanación En este camino hacia la sanación y el entendimiento de los secretos, las historias que han moldeado nuestras vidas y las de nuestra familia, existen prácticas y ejercicios que pueden facilitarnos el proceso de liberación y reconciliación. Son herramientas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y con los demás, a perdonar y a cerrar ciclos para sanar las heridas, tanto visibles como invisibles. La conexión y el perdón son pilares fundamentales en este proceso. Aquí te presento algunas prácticas que pueden ayudarte. Meditación de conexión Dedica unos momentos cada día para meditar, centrando tu atención en el amor y la gratitud. Imagina una luz que emana de tu corazón, extendiéndose hacia aquellos miembros de tu familia con los que deseas reconectar o aquellos a quienes necesitas perdonar. Visualiza cómo esta luz envuelve a ambos, sanando viejas heridas y abriendo caminos para el entendimiento mutuo. Ejercicio de escritura para el perdón Escribe una carta a la persona que deseas perdonar o de quien te gustaría recibir perdón. No necesitas enviarla. El simple acto de escribir tus sentimientos y pensamientos puede ser liberador. Expresa todo lo que llevas adentro, tanto lo bueno como lo doloroso, y concluye con palabras de perdón y comprensión hacia ti mismo y hacia el otro. Los rituales tienen un poderoso efecto simbólico en nuestro subconsciente y pueden ser muy efectivos para marcar el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Aquí tienes algunas ideas para crear tus propios rituales de sanación. Ritual de liberación Escribe en un papel todo lo que quieras dejar atrás, miedos, rencores, secretos que ya no deseas cargar. Luego, de manera segura, quema el papel como un acto simbólico de liberación. Mientras el papel se consume, imagina cómo todo aquello que deseas soltar se disuelve con el humo, dejándote más ligero y libre. Ritual de renovación Crea un espacio sagrado en tu hogar con objetos que sean significativos para ti. Fotos, piedras, flores... Dedica un momento para reflexionar sobre los nuevos comienzos y escribe tus intenciones y sueños para el futuro en un diario o papel. Coloca este papel en un espacio sagrado y si es posible, enciende una vela como símbolo de la luz que guía tu camino hacia la sanación. Construyendo puentes hacia el futuro Aceptar el pasado, construir el futuro Aceptar nuestro pasado con todas sus heridas, secretos y desafíos es el primer paso para construir un futuro más luminoso. Esto no significa resignarse a lo que ocurrió, sino entender que cada experiencia ha contribuido a nuestra historia y a quienes somos hoy. Al aceptar nuestro pasado, podemos liberarnos de las cadenas que nos atan a él y comenzar a soñar con un mañana diferente. Imagina que cada experiencia pasada es una piedra que has recogido en tu camino. Algunas son pesadas y ásperas, cargadas de dolor o secretos. Otras son suaves y ligeras, llenas de momentos felices. Todas ellas, sin embargo, son parte de un mosaico único que solo tú puedes crear. Aceptar este mosaico en su totalidad te permite comenzar a construir un puente hacia el futuro. Un futuro donde la paz, el amor y la comprensión son materiales con los que construyes cada día. La importancia de la comunicación abierta en la familia Una de las herramientas más poderosas para construir este puente hacia el futuro es la comunicación abierta en la familia. Hablar con honestidad y desde el corazón, escuchar con empatía y sin juicio, son actos revolucionarios que tienen el poder de transformar nuestras relaciones familiares. Crear un espacio seguro donde cada miembro de la familia pueda expresar sus sentimientos, miedos y esperanzas sin temor a ser criticado o rechazado es importante. Ese espacio se convierte en un terreno fértil donde pueden florecer la confianza y el entendimiento mutuo y donde los secretos, las historias dolorosas, pueden ser compartidos y sanados colectivamente. La comunicación abierta nos permite conocernos verdaderamente unos a otros, apreciar la riqueza de nuestras historias individuales y encontrar puntos de conexión que antes parecían esquivos. Nos enseñan a valorar la diversidad de experiencias dentro de nuestra familia y a utilizar esa riqueza como una fuerza unificadora. Construir puentes hacia el futuro es un acto de fe y esperanza. Es creer que a pesar de las heridas y los secretos del pasado, podemos crear un mañana donde la armonía, el amor y la comprensión florezcan. Es un compromiso con nosotros mismos y con aquellos que vendrán después de nosotros. Un compromiso de vivir con el corazón abierto y la mirada puesta en un horizonte lleno de posibilidades. Más allá de los secretos, un futuro de transparencia y amor. Al final de este viaje, nos encontramos en un punto de reflexión y esperanza, mirando hacia adelante, hacia un futuro donde los secretos ya no tienen el poder de definirnos o dividirnos. Este audiolibro ha sido una invitación a abrir nuestros corazones y mentes, no solo para entender los secretos y las heridas del pasado, sino también para imaginar un futuro diferente, un futuro donde la transparencia, el amor y la comprensión son los pilares sobre los cuales construimos nuestras relaciones familiares y nuestras vidas. Ahora, la invitación se extiende hacia ti para que seas parte activa de esta transformación. Es un llamado a mirar dentro de ti y alrededor, a reconectar con tu historia y con aquellos que comparten esa historia contigo. Cada paso hacia la apertura y la honestidad, por pequeño que sea, es un paso hacia un futuro donde prevalece el amor. La transformación personal y familiar no es un destino final, sino un camino que recorremos día a día. Es un proceso continuo de aprendizaje, de perdonar y pedir perdón, de compartir nuestras verdades y aceptar las verdades de los demás. En este camino, descubrimos que más allá de los secretos, más allá de las heridas, hay una fuerza unificadora y poderosa, el amor incondicional. Este amor es el verdadero legado que podemos dejar a las generaciones futuras. Un legado de valentía para enfrentar y sanar lo que nos duele, de sabiduría para comprender y aceptar nuestra historia y de compasión para abrazarnos los unos a los otros, con todos nuestros misterios y maravillas. Te invito entonces a seguir caminando por este sendero, llevando contigo la esperanza y la promesa de un futuro tejido con los hilos del amor, la verdad y la unidad. Juntos podemos transformar no solo nuestras familias, sino también el mundo en el que vivimos, creando un legado de luz y amor que perdurará a través de las generaciones. Este es el comienzo de una nueva historia, tu historia, escrita con el corazón abierto y la mirada puesta en el horizonte de un futuro luminoso. Un futuro más allá de los secretos, donde cada alma encuentra su lugar en el gran mosaico de la vida, conectada por el amor y la comprensión. Amigo mío y amiga mía, quizá en este momento de tu vida sientas que el camino es difícil, que las sombras del pasado pesan demasiado y que avanzar parece una tarea imposible. Quiero que sepas que no estás solo, que cada paso que das hacia la luz no solo ilumina tu propio camino, sino que también envía un faro de esperanza a aquellos que como tú están buscando su manera de avanzar. Por favor, recuerda que cada corazón lleva dentro de su propia historia sus propios desafíos y secretos, pero también dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza inquebrantable, un espíritu indomable que nos impulsa hacia adelante, hacia la sanación y la plenitud. No permitas que el miedo te detenga. Tus sueños, tus esperanzas son la brújula que te guiará a través de cualquier tormenta. Abraza tu viaje con amor y compasión por ti mismo, sabiendo que cada paso, incluso aquellos que parecen pequeños o inciertos, te acercan más a quien realmente eres y a la vida que deseas vivir. Permíteme recordarte que el amor es el puente entre tú y todo lo demás. No hay herida tan profunda que el amor no pueda sanar. Hay barrera tan grande que el amor no pueda cruzar. Abre tu corazón al amor, no solo el amor hacia los demás, sino también, y muy importante, el amor hacia ti mismo. Este amor propio es tu escudo y tu sostén, la luz que nunca se apaga, incluso en los días más oscuros. En los momentos en que la soledad se sienta abrumadora, recuerda mirar alrededor y encontrarás manos extendidas, corazones dispuestos a compartir tu carga. La solidaridad y el apoyo están ahí, a veces en los lugares menos esperados. No tengas miedo de buscar ayuda, de compartir tu historia, porque en la vulnerabilidad hay una fuerza inmensurable, una conexión profunda con los demás que nos recuerda que en verdad nunca estamos solos. Valiente viajero del alma, sigue adelante, con la certeza de que cada día trae consigo una nueva oportunidad para crecer, para sanar y para amar. Estás en un viaje magnífico, uno que está lleno de posibilidades infinitas. Cree en ti, en tu capacidad para superar cualquier obstáculo y para construir la vida que anhelas. Con amor, la ventana de tu alma.